¿Qué pasa con el delito de la intimidación pública? La denuncia que ya tenemos formalizada y que está tramitando en la unidad fiscal temática número 3, acompañamos nueva documentación y estamos requiriendo a la justicia como alternativa posible de que requiera a las empresas de telefonía móvil que todas las llamadas que se realicen, llamadas de emergencia, que se realicen a los números de emergencia que son el 911, el 103, el 107 y demás, se les impida inhabilitar la identificación de la llamada. Entonces que no salga esa llamada como número privado y que se pueda identificar esa llamada de forma tal de que sea más factible identificar quién realiza la llamada y a partir de ahí empezar a acotar el margen de la búsqueda de los responsables. No sé si se puede hablar de números, de datos, bueno, decía más de 35 creo que son ya las amenazas en lo que va del año, bueno, los números de los costos de los operativos ya cerca de los 2 millones de pesos tal vez, pero en cuanto a las llamadas que vienen de números anónimos, ¿es un gran porcentaje, la mayoría, hay números que se identificaron ya? Sí, lo cierto es que la mayoría de las llamadas provienen de números desconocidos, con lo cual la investigación en esos casos es aún más complicada. Tenemos en algunos casos en que se han identificado los números, nos ha pasado que hemos identificado incluso a la persona responsable de haber realizado la llamada, quien ha manifestado que le habían sustraído el celular como para hacer esta broma que algunos entienden que es de carácter estudiantil. Y bueno, la realidad es que tenemos algunos datos precisos de identificación de llamadas que los hemos aportado siempre a la justicia, y que bueno, entiendo que en algunos casos ha dado resultado positivo, y en el otro la justicia está utilizando las herramientas que tienen a su disposición como para poder seguir la investigación. Los que han dado resultado positivo, la justicia les ha informado de qué se trata, cuáles serían los casos, y qué pasa si son menores, responden los padres, o si son adultos, bueno, cuáles, si ya están imputados en alguna causa. No, todavía esos datos están en el marco de la investigación, con lo cual no los tenemos a disposición, sí sabemos y creo que ha sido público que han realizado algún tipo de allanamiento en la semana pasada. Bueno, y nosotros lo que aportamos es toda la documentación que está en nuestro alcance, incluso algunas llamadas que han realizado el 103, en el cual alguna persona denunciante ha manifestado que conoce a la persona que estaría realizando las llamadas, todo eso ha sido aportado, y bueno, estamos esperando claramente que luego de la investigación que realice la justicia se pueda identificar. Nosotros sí queremos que se identifique al responsable, porque obviamente queremos ponerle un coto a esta situación, que realmente es preocupante para todos y perjudica la vida cotidiana y normal en esta sociedad.